Buenos días, un saludito desde Huesca. Bueno, pues nada, os comento el comienzo del quinto día, ¿vale? Lo único que he cambiado de ayer a hoy es que he ingerido agua, una poca de agua. Agua, pero agua hervida, no agua de botella ni agua de nariz, agua hervida, ¿vale? Y un poco caliente, porque el agua hervida es yang, ¿vale? Y es lo que necesitamos ahora. ¿A qué viene esto? Bueno, pues os voy a comentar a qué viene esto. Esto viene porque un gran amigo mío, un señor ya mayor, nacionalidad china, ¿vale? Pues hemos estado investigando sobre el tema de Piku, que es lo mismo que la inedia, o respiracionismo, pero en China, ¿vale? Una cosa que hacen los monjes hace miles de años. Bueno, en resumidas cuentas, que según dicen los monjes, los monjes, ¿vale? Pues en el Piku no hay que dejar de beber agua, porque si lo que se trata es de limpiar las toxinas del cuerpo, hay que beber agua. Si quieres un vaso, hay que beber dos, ¿vale? Hay que obligar al cuerpo a beberle agua para limpiarnos. Bueno, y el tema comida igual. O sea, el tema comida sin ingerir comida, ¿vale? Y eso es lo único que he cambiado, que he ingerido agua, porque, bueno, pues hemos estado recopilando información con el amigo este, y después de meternos en páginas de Chikún y cosas de estas taoístas y demás, él, vamos, porque yo no entiendo chino, él, pues me ha podido ir traduciendo y me ha podido ir explicando lo que hacen los monjes, ¿vale? Entonces, pues, lo he visto más lógico que lo que dicen de no comer y no beber nada durante una semana. Entonces, he empezado a ingerir agua al cuarto día, ¿vale? Agua hervida, que la agua hervida es yan. Vale, pues eso. Y, bueno, y nada, comienza el quinto día. Un saludo para todos, gente. Un saludo para todos. Y aquí está David. Quinto día de INEDEA. Hasta luego.